Lecciones de sabiduría Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que sólo entenderemos a base de golpes y tropiezos. Algunas de las mejores lecciones de vida se aprenden en los peores momentos. Llega un momento en el que tienes que elegir entre pasar página o cerrar el libro. Es mejor cruzar la línea y sufrir las consecuencias que mirar fijamente la línea durante el resto de tu vida. Tal vez no le caiga bien a todo el mundo, pero no fijo ser una persona que no soy. Cuando te vuelves frío con las personas, empiezan a valorar quién eras antes. No esperes sentimientos reales de personas falsas. Jamás tengas miedo de ser tú mismo. Recuerda, ser original vale mucho más que ser una copia. La gente no cambia. Se comporta bien cuando quiere conseguir algo. Todas mis acciones tienen una razón. Antes de criticarme, intenta saber por qué soy así. No corras por alguien que no camina por ti. No veas los errores de tu vida como una pérdida de tiempo, sino como ganancia de sabiduría. Nunca subestimes a una persona callada. Las cosas importantes se planean en silencio. Es tan agradable cuando la gente tóxica se aleja. Es como si la basura se recogiera sola. Los cambios son para los valientes. Los cobardes prefieren quedarse donde están, aunque no sean felices. Quien no sabe reírse de sí mismo, está expuesto a que le duela cuando los demás se rían de él. Evitar no siempre es cobardía. A veces es prudencia. Y otras veces, inteligencia. Una cosa es perdonar. Y otra muy diferente, volver a confiar. Hay personas que son como las monedas. Y no por lo valiosas, sino por su doble cara. Sonreír no siempre significa ser feliz. Muchas veces, significa ser fuerte. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. No intentes ser diferente. Solo intenta ser bueno. Ser buena persona es ser diferente a todos. No le vengas con cuentos a quien sabe de historias. A veces la gente no quiere escuchar la verdad. Porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Las personas exitosas son personas comunes, tras una decisión extraordinaria. Si quieres entender a una persona, no escuche sus palabras. Observa su comportamiento. Ya nadie lucha por conservar algo. Todos ven más fácil reemplazar a alguien.